Bienvenidos a este video donde revisaremos las principales diferencias del modelo educativo de Colombia y Chile para revisar en qué es mejor cada país. Esto, debido a que son, aunque no vecinos, pertenecen al mismo continente. Y revisaremos cuál de los dos es mejor. Para empezar, el modelo educativo en ambos países es similar. La estructura que se maneja es parecida, lo que hace que exista también tres tipos de educación en ambos países. Lo que aquí en Colombia se llama básica, media y superior. Una de las diferencias más grandes entre estos dos países es que para Chile las universidades públicas son más costosas en arancel que las privadas. Esto, debido a que el Estado justifica que tiene mayores gastos en las universidades públicas que en las privadas. Además, Colombia triplica el número de estudiantes en la educación básica y media en comparación con Chile. Esto significa que es más difícil alcanzar estándares para toda la población. Esto, a su vez, se puede ver reflejado de manera general en el porcentaje de analfabetismo en cada uno de los dos países. Pues en Chile se puede decir que es un país libre de analfabetismo. Esto se considera cuando tiene menos del 3% de la población analfabeta. Esto es una contradicción, ya que Colombia es uno de los países en la OCDE que más recursos destina para la educación. Chile también lo hace, pero no en la misma medida. Sin embargo, ambos gobiernos intentan promover la calidad de la educación y la cobertura en todo el país. Pero Colombia es un poco más difícil debido a la cantidad de zonas urbanas que se presentan en todo el territorio. Moviéndose a la educación básica y media, según las pruebas PISA, Chile es el mejor país con desempeño superior en Latinoamérica. Seguido de Uruguay, seguido de Costa Rica, seguido de Colombia. Esto quiere decir que la educación en Chile es de mejor calidad que en la de Colombia. Sin embargo, ambos gobiernos intentan promover medidas que ayuden a mejorar tanto la calidad como la cobertura de la educación en todo el país, siendo Chile más exitoso en sus metas. Uno de los factores que llega a afectar a la educación en Colombia es la corrupción, debido a que, según cálculos, se pierde el 50% del PIB anual en corrupción. Esto llega a afectar la educación, generando que lo... Esperamos que les haya gustado este video y que hayan aprendido bastante de la educación en Chile y Colombia.